¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Benistrima. Recuerda que en esta ocasión va a salir un video bastante hermoso, es este, es el poderoso Story Card, Story Black, Sea Black, etc. Y es que ya salió la lista de espera para poder obtener este nuevo producto de crédito de la poderosa Story, de la Sohipo Story. Y es que estoy bastante emocionado porque es un producto que promete y promete bastante. Puede ser incluso el reemplazo del poderoso Hey Banco. Y aquí está Story, es tu momento de ir por más. Obtén acceso exclusivo a la nueva tarjeta de Story por tiempo limitado. 3% de cashback en todas tus compras sin pago de anualidad ni apertura. Quiero mi Story Black. Ahorita vamos a ver los términos y condiciones para que vean que show. Aquí está, cashback 144, cashback 45, restaurante mexicanito, joyas Horacio, tienda Phone Innovation. Simula tu cashback. Aquí, por ejemplo, si yo gasto 0 pesos obtengo 0 pesos de cashback. Si gasto, no sé, 10,000, 10,000, 345, tengo 310 pesos de cashback. Si gasto 100,000 pesos tendré mis 3,000 pesos de cashback. Términos y condiciones. Solista tu invitación a la tarjeta que mereces. Regista tus datos, recibe la invitación, descarga la aplicación. Es una aplicación exclusiva para hacer. Manejalo todo desde tu app. Pagas servicios y recargas telefónicas desde tu app. Es muy sencillo y sin comisiones. Una tarjeta de crédito a tu medida. Sin anualidad, crece tu línea de crédito con base a tu compartimiento. Es con base en... ¿Qué pasó aquí, mi estimado Story? Con base en tu comportamiento y necesidades. Me encanta, puedo comprar en todos los comercios. Más de 2 millones de mexicanos sí tienen Stories con nosotros. Y preguntas frecuentes. Aquí está el contacto. Producto ofrecido por mi Story SADCB. Línea de crédito en pesos mexicanos. Aprobación sujeta a evaluación de la documentación proporcionada por el solicitante. ¿Cómo puedo solicitar esta tarjeta? Aquí lo que dice es que... Puedes iniciar tu registro al hacer clic en cualquiera de los botones. Solicitar mi tarjeta de esta página. Una vez que se confirme el registro de tus datos, recibirás instrucciones para empezar tu proceso de aplicación. ¿Quién puede recibir esta tarjeta? La invitación será por tiempo limitado hasta agotar existencias. Únicamente los usuarios registrados a través de esta página que hayan recibido la confirmación de preaprobación serán elegibles para recibirla. ¿Es Story una tarjeta segura? Story Black es un producto proporcionado por mi Story SADCB, por lo que es supervisado por la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco. Y no como tal por la Conducef, porque es un producto de licencia comercial. La parte de la Sofipo pues sí está regulada, pero esta parte de los créditos puede que no. Aquí están los términos y condiciones del nuevo Cashback. El programa Cashback Story Black es un beneficio que otorga mi Story SADCB en Adelante Story sin ningún costo a todos sus clientes activos que tengan que contratar una tarjeta Story Construye y se encuentren al corriente en todos sus pagos. Yo tengo una Story clásica, entonces veremos si aplica o no, que es también una Story Leader. Story bonificará el 3% del monto total de las compras realizadas en establecimientos comerciales físicos o digitales dentro o fuera del territorio nacional. Regresará el 3% del total de la compra al cliente el mismo día en que la transacción haya quedado autorizada y se refleje de esta manera en el detalle de movimientos dentro de la aplicación móvil. El Cashback acumulado por cada transacción se verá reflejado como un abono de la línea de crédito sobre el monto total de la compra dentro del detalle de movimientos y el estado de cuenta correspondiente. ¿Cuáles son los requisitos para obtener este Story Black? Ser persona física. Tener contratado una tarjeta de crédito Story Construye. Está muy limitado a Story Construye. La tarjeta de crédito Story Construye deberá estar activa. El cliente deberá estar al corriente en todos sus pagos. Restricciones. Limitado a los primeros 10.000 clientes nuevos. Se entenderá por cliente nuevo aquel que haya contratado la Story Construye a partir de la fecha en que se haya público el presente programa. Ok. Entonces prácticamente lo que va a suceder aquí es que vas a solicitar una Story Construye y de ahí te van a migrar a Story Black y te van a dar el 3% de Cashback en todo. Story se reserva el derecho a incrementar o disminuir el número de usuarios mencionados. El 3% de Cashback por cada transacción realizada está limitado a un acumulado de 600 pesos mensuales. No está mal, no es un monto tan alto, pero pues no está mal. O sea, puedes toparlo y de ahí continuar con Wallah, etcétera, etcétera. Si el cliente realiza más transacciones que lo lleven a exceder el límite anteriormente establecido, dejará de acumular Cashback. El porcentaje de Cashback generado podrá variar en el tiempo y Story lo comunicará de manera oportuna a través de sus medios oficiales. El beneficio generado por las compras realizadas en meses anteriores no podrá ser acumulado en el mes subsecuente. O sea, si superas el Cashback no lo puedes acumular para el siguiente mes. En caso de cancelaciones o devoluciones, Story no dará Cashback. El uso del Cashback acumulado es de uso individual. No participan los clientes que presenten atrasos en su tarjeta Story Construye. Solo mayores de edad. Los clientes participantes deberán mantener sus datos de identificación y contacto actualizados con la finalidad de que puedan ser contactados por Story por las notificaciones que, ok, deban realizarse. El cliente participante deberá cumplir con todos los requisitos descritos en los presentes términos y condiciones. Y se reserva el derecho a cancelar el programa de Cashback. Story podrá descalificar o excluir la promoción a aquellos clientes que hayan alterado, incumplido o violado los términos y condiciones. Entonces, está bastante bien. A destacar, topados y cintos pesos, 3% de Cashback en todas las compras digitales y físicas. Y no debes de presentar ningún atraso. Y obviamente es para contratar la Story Construye. Entonces, vamos ahora sí a obtener nuestro Story Black. Que nos piden correo electrónico y número telefónico. Vamos a agregar estos datos y a ver qué sucede. Y pues, parece que caímos en el error. Ups, parece que ya tienes una tarjeta con nosotros. Lo sentimos, pero en este momento no puedes solicitar una tarjeta Story Black, ya que actualmente cuentas con una tarjeta Story. Estamos trabajando para que próximamente puedas disfrutar de más beneficios. Entonces, está limitado a usuarios que no tengan Story. Y como tal, lo que les va a sacar es una Story Construye. Ese Story Construye va a tener 3% de Cashback y por lo tanto se va a llamar Story Black. Entonces, aquí hay que tenerlo muy en cuenta, porque como tal no es un producto adicional. Sino que ese Story Construye con un Cashback en todas tus compras. Eso es importante tomarlo en cuenta y tenerlo bien consciente. Yo tengo mi Story Clásica o Story Leader y por lo tanto no puedo participar a Story. Esperemos que más adelante podemos participar en este 3% de Cashback. Creo que eso le daría a Story un buen boom. Más adelante también proporcionarán meses de intereses. Entonces, creo que es un buen avance a la evolución de Story. La cuenta Story Plus y todo. Se vienen bastantes cosas buenas para Story. Prácticamente eso sería todo. Igual, si quieres solicitar la Story Cuenta Plus, si te quieres registrar en la lista de espera, te dejo un enlace acá abajo en la descripción. Y pues también pasa la Story. Te dejo un enlace acá abajo si quieres una Story Clásica. Para que te den la oportunidad de participar en este programa de recompensas. Eso sería todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un fuerte abrazo, un besote. Yo soy Archislas. Esto es Ministro de Mancuadrado. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!